Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, ¿qué es lo que haremos? Como le hice en el título, vamos a conocer primero ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Relajado? Espero que estés muy bien y espero que estés en tu casita. Ya sabes, descansando, tres o cinco clases, miren aquí una NES. Sí, espero que estés muy bien y todo eso, y espero que nos salgas de casa. Muy bien, el video de hoy vamos a hacer... Vamos, no vamos a hacer, vamos a... Les voy a enseñar un truco de cómo obtener Master Balls infinitas. Yo sé, yo sé que en este juego se hacen cheats, o sea, cheats son como trampas. Trampas salir en español. Y yo sé que hay gente que no le parece muy bien este tipo de cosas, pero solo es como que para que pruebes, ¿me entiendes? O sea, yo te recomendaría que no hicieras esto, ¿verdad? O sea, que las consideres por tu cuenta, pero también puedes hacerlo de esta manera. Tampoco le veo lo malo. Ahora bien, si te aprovechas de esto y te pasas el juego así, se perde la experiencia. Pero bien, en este video te voy a enseñar a cómo conseguir una... Master Ball infinitas. O sea, vas a salir con muchos Master Balls. Entonces vamos a ver. Primero, lo primero, hay que ir acá. No, primero, lo primero... Como ustedes ven que yo no tengo los controles aquí. Ustedes saben que a ustedes les aparecen los controles, yo los desactive. Pero vamos a encontrar... Vamos a darle el botón del medio que está arriba. Que está al lado de LIR. Allí, ahí donde se da. Si ustedes lo ven ahí. Vamos a ver aquí. Ajá. Verdad que sale Load, Save, Fast Forward, Sheets. Bueno, vamos a meter una Sheets. Entonces, ¿qué pasa? Ya creé uno que era Caramelos Raros. Que eso fue en el video pasado, si te lo quieres ver. Ahora vamos a crear uno. Bueno, la verdad es que el nombre no importa. La verdad, puedo ponerle... Esto, a ver. Chulo. Un capítulo me sale aquí. No, aquí. Ya estuvo. Ahora bien. ¿Le vamos a poner qué tipo de trampa vamos a poner? Bueno, le vamos a poner Codebreaker. Siempre desde el Codebreaker. Ahora bien, esto es lo más importante. Esto es lo más importante de todo. Escribiremos. El código. Pues, a continuación está aquí. 8, 2. 0, 25. 84. 0. ¿Verdad? Espacio, obviamente. 0. 3 ceros. Y un 1. Ya estuvo. La vamos a aceptar. Regresamos. ¿Ya lo tenemos activado? Sí. En el condensio papi chulo. O sea, le pueden poner cualquier nombre. ¿Le quieren poner master boss? Perfecto. Ahora bien. Ya como está activado, vamos a ir a la tienda. No. Como siempre. Algo me tienen que haber arruinado en este video. Siempre me lo arruinan. Tap 2. Ah, sí. Ya tengo sap 2. Voy a escapar. Porque no tengo tiempo. No. Sí. Se me va a decir. Usa repeliente. Pero no. Ahorita no quiero hacer el clip. Aunque debería hacerlo. ¿Verdad? No, no. Pero eso es ser rápido. Bueno. Vamos. Ahora sí. Ya. Ya llegamos. Tranquilos. Vamos a ir. No vamos a ir aquí. Vamos a donde se compran las pokeballs. Oh, yeah. Vamos a ver. Comprar. Ahora bien. Ya. Quedamos aquí. ¿Saben lo que acabo de hacer, hermanos? Los acabo de trollear. Así es, chicos. Pues los acabo de trollear, la verdad. ¿Se divirtieron? ¿Se divirtieron? No. Yo dije. Bueno. Tranquilo. Tranquilo. Solo es un troll. Nada más. Obviamente hay que irse a la computadora. Y hacer el mismo truco que le hicimos en el video de cómo tener caramelos. Encendiendo el PC. Sacar objeto. Aquí tenemos. La que no está queridísimo. Más debo de sacar. Y miren. ¿Ve cuánto podemos sacar? Vamos a ver cuánto es el límite. Tal vez un mil también. Mil, sí. Wow. Mil. Vamos a ver cuánto llegas. ¿Cuánto llegas? ¿Cuánto llegas? ¿Cuánto llegas? Vamos. Ok. Pero entendieron, ¿verdad? Sí. Entendieron la cosa. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo haces esto? Y el truquito. La verdad es que sencillo el truco. Muy sencillo. Vamos a ver si se puede. Hasta acá 400. ¡Holy moly! Pero no lo voy a guardar eso. No quiero tener las Master Balls aquí. Yo no. Yo no me quiero. Me quiero quedar con una. Y es la que me dieron en la aventura. Esa sí me la voy a quedar. No voy a guardar esto. Y... Ya. Solo eso. Solo eso es, chicos. Eso eso tiene que ser. Sí, sí. Yo sé. Te di una troleada, pero... Tranquilo. Tranquilo. Tú relajate. Ahorita no es de pelea. Ni nada. Bueno, pues. Espero que te haya gustado el video. Y sabes que si te gustó... Puedes regalarme un pulgarzote arriba. Y si no te ha gustado, pues... Dale like. De algo te tuvo que haber servido este video. Y... Bueno, pues. Suscríbete al canal si te pareció. Si te gusta mi contenido y todo esto. La verdad es que... Haría otro video de Pokémon Robby Pop. Pero estoy ahorita jugando con el Zelda A Link To The Past. Que estoy enseñando unos trucos ahí. O... Unos tutoriales ahí. Que la verdad. Valen la pena que los mires. Y... Bueno, si te gusta el juego Zelda, obviamente. Porque a lo mejor quiero subir Pokémon. También quiero subir otras cosas. Y juegos que a mí me gustan. Y que me apretescan. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Yo me despido. Su amigo. Spiral power. Gracias.